impresiones al respecto. Muy buenas tardes, licenciada Evangeline, licenciada Claudia, un saludo. Gracias por esta oportunidad que me dan. Evidentemente estoy sorprendido de lo que está aconteciendo o va a acontecer en el hospital escuela con esta decisión. Créame que volver en el hospital escuela, nuestra institución insigne, a nivel nacional, una institución prácticamente independiente y que no genera recursos, más bien lo pone en estado de indefección y créame que crearía una crisis ya que las instituciones descentralizadas porque eso es lo que se está planteando se le da total independencia pero no, ¿cómo se van a mantener? ¿Qué presupuesto se les va a dar? Esto no es como el seguro social que genera sus propios recursos entonces ¿qué va a suceder con el hospital escuela? ¿Cómo se le va a atignar las partidas presupuestarias? También he estado analizando cómo va a ser la gobernanza y ahí dice que va a ser un director y un subdirector que no se le pide prácticamente ningún requisito solamente ser médico especialista y haber ejercido cinco años la profesión. O sea, ahí se puede colocar prácticamente un político un médico político que pueda volver una agencia de colocación de empleos o de clientelismo y además no está claro qué pasa con los haberes del hospital escuela, mencionan una junta directiva, a mí me parece que esto es un adefenso jurídico y que lejos de mejorar la administración del hospital escuela, más bien la va a empeorar. Cuéntame, doctor, porque esto fue enviado por el ejecutivo lo que intentan entonces es una privatización del hospital escuela? Prácticamente lo que están así haciendo es creando una nueva estructura parecido al seguro social que tiene su propia junta directiva pero con independencia financiera, es decir que el seguro social maneja su propio dinero, aquí se le daría una independencia al hospital escuela y lo que más preocupante es de dónde va a adquirir el presupuesto o sea, el seguro social genera pero el hospital escuela no y el hospital escuela necesita entre cinco a siete mil millones me preocupa el manejo de este dinero me preocupa mucho que no la experiencia de las personas que lo puedan administrar y que esto se vuelva, como dicen los empleados una barincina de personas ahí porque hay una junta liquidadora o sea, el hospital escuela prácticamente barrería con todas las personas de contrato y realmente la seguridad laboral está en entredicho, o sea los empleados tienen toda la razón no deben de aceptar esto y yo espero que el poder ejecutivo rectifique y acepte mejor una propuesta consensuada Para concluir, doctor, ¿de quién depende que se apruebe o se impruebe lo que ha enviado el ejecutivo? De ellos Ahí no tiene cabida el Congreso Nacional porque es un PCM del poder ejecutivo que le dio al hospital escuela a la universidad y lo que están haciendo es cambiándole el nombre para crear otra estructura entonces depende 100% del poder ejecutivo yo lamento mucho que el ministro de salud prácticamente está zafando bulto con el hospital escuela yo creo que ahí siento que el ministerio debe recuperar el hospital escuela y estoy viendo que los empleados su director no desean esta independencia total porque saben que el presupuesto está en entredicho ¿Cómo se va a mantener el hospital escuela? Entonces ahí no lo dice dice que va a haber un reglamento que le dan 120 días para crearlo o sea es realmente un documento muy, muy que hay que analizarlo muy bien y la decisión es eminentemente del poder ejecutivo si tuviera que llegar al Congreso Nacional por X o Y circunstancias mi voto sería en contra y yo creo que todos los médicos de diputados votaríamos en contra de esta situación porque yo no lo veo no lo veo correcto te lo digo sinceramente porque los fondos no estarían garantizados para mantener esta estructura Gracias, gracias al doctor Carlos Umbaña que muy amablemente nos ha atendido en este mediodía Evangelina, claro Clarice